con Rodolfo Gámez, presidente de APIA, la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lía. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Me alegro mucho que estuviste, sé que estuviste en un viaje internacional con APIA, pero ahora estás en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, estoy en Buenos Aires. He escuchado que estuviste hablando con Alfredo. La verdad que Alfredo es un amigazo que también pelea mucho por los parques como vos y como yo y con el cual estamos haciendo algunas actividades en conjunto entre FAPI y APIA. Sí, de hecho lo estuvo mencionando. Y qué importante esto de la actividad intersectorial, más allá de que cada entidad tenga su foco de trabajo. Rodolfo, ¿cuál crees vos que son los ejes comunes que deben atravesar a las tres entidades? Muy rápido. ¿Y cuál es lo que hace específico a APIA? ¿Cuál es la agenda propia individual de la institución? Bien, las tres instituciones tienen la misma misión, los mismos objetivos, que es ni más ni menos, que promover el nacimiento, el desarrollo y la modernización de los parques industriales. Así que en ese contexto estamos trabajando, específicamente con APIA estamos trabajando uno de los temas que son los temas que atraviesan hoy a los parques, contestando tu pregunta, que es el tema de la sustentabilidad, del tema de la economía circular, de las energías renovables, del triple impacto, de la cuestión de género y demás. Esa es una de las cuestiones que los parques, y desde APIA estamos promoviendo muy fuertemente, deben tener en cuenta en su desarrollo a futuro. Luego, las nuevas tecnologías no pueden estar al margen, por supuesto. Y finalmente buscar cuestiones que tengan que ver con el crecimiento y el desarrollo de las empresas alojadas, que el parque lógicamente no tiene sentido, sino es en función de lo que les pasa a las empresas que incluye al parque, a cada parque. Y en relación a la agenda específica de APIA, ¿por qué APIA, digamos, tiene una agenda propia o en qué aspectos tiene su agenda individual que diferencia de otros espacios? Mira, APIA está enfocada en este periodo que viene muy fuertemente en la internacionalización de los parques en general y de las empresas de los parques en particular. Por supuesto que continuamos con todo lo que tiene que ver con el apoyo a las necesidades del parque, es decir, trabajar a demanda, y al apoyo del crecimiento y desarrollo de nuevos parques. Pero nosotros nos enfocamos muy fuertemente no solamente en los temas de sustentabilidad que, como te digo, hacen a la modernización de los parques, sino que ahora estamos también en un programa de internacionalización y además en un programa de conexión con las universidades nacionales e internacionales para desarrollar capacitaciones de todo tipo que tengan que ver con las demandas de los empresarios. Sí, claro, y fundamental todo lo que tiene que ver la innovación para el mundo que se viene, que los cambios van a ser muy acelerados. Como escuché a un experto que decía, es decir, el problema es no hacerlo, así que hay que meterse en lo que es innovación y el contacto con la academia es muy importante. Rodolfo, ¿cuál es tu opinión o qué has relevado, digamos, que te ha llegado como comentarios de los parques en general de todo el país, que ustedes tienen contacto y son socios, sobre las primeras medidas? Bueno, no hay medidas todavía respecto a parques. ¿Vos qué sabés al respecto? La tuvimos a Daniela Ramos acá el jueves pasado, pero me gustaría, vos sos un gran conocedor del sector, que nos cuentes un poco más sobre la coyuntura, cuál es tu visión. Sí, en primer lugar, escuché la nota que le hiciste. Muchas gracias, sé que la han compartido con todos los socios. Muchas gracias. La hemos compartido, no, al contrario. Me parece que lo que Conexión Parques hace por este aspecto que es la comunicación de los parques o de lo que pasa en los parques o de lo que afecta a los parques es fundamental y no existen, la verdad, muchas posibilidades de comunicar las cosas. Entonces, agradezco y felicito y te felicito y felicito al equipo por la labor que vienen haciendo. Gracias. No, por favor. Y nosotros vamos a tener una reunión con Daniela, que iba a ser hoy, pero el problema de agenda se postergó al jueves, al martes, perdón. Y allí vamos, más allá de lo que ella comentó en el programa, vamos a ponernos a disposición y vamos a ver de qué manera piensan llevar adelante el programa Parques Industriales, que se apoya fundamentalmente, como vos bien sabés, en el RENPI, en el Registro y en los ANR, en los subsidios para obras intramuros. Pero bueno, vamos a conversar con ella, además de ponernos a disposición y presentarle un poco lo que nosotros estamos haciendo o lo que tenemos para ofrecer como plan de trabajo conjunto con el programa. Bien. Un poco por ahí. Bien. Bueno, luego de esa reunión seguramente conversaremos, me contarán cuáles fueron esos ejes. Ya para ir cerrando, quiero preguntarte también, vos, que desde APIA vienen impulsando toda la relación con los organismos internacionales de financiamiento, en este contexto donde parece que los famosos aportes no reembolsables ANR para los parques públicos y mixtos, al menos nacionales, no estarían disponibles en el mediano plazo, ¿qué posibilidades o cómo sería ese financiamiento para que los parques realmente puedan mejorar su infraestructura? ¿Caería solo en lo provincial o hay posibilidades que desde las provincias y los municipios con los organismos internacionales y el privado puedan financiar lo que les falta para, bueno, tener un lugar donde la industria tenga todos los servicios? Sí, la pregunta es de la contexto en dos partes, digamos. La primera parte, sí, es muy importante, las relaciones internacionales y nosotros estamos trabajando desde APIA a efectos de que diversos capitales puedan venir a financiar actividades de, no tanto de los parques, porque ahí hay difícil, pero lo vamos a intentar todavía, pero sí que vengan a financiar start-ups, que vengan a financiar empresas, que vengan a financiar desarrollos tecnológicos y demás. Eso por un lado. Y después te quiero un anticipo. A ver, me gusta eso. Desde APIA vamos a trabajar, ya algunas conversaciones hemos tenido con algunos bancos y con particulares y con la bolsa de comercio y demás. Vamos a trabajar la conformación de un fondo que permita financiar a parques industriales, que permita financiar obras y que permita financiar el nacimiento de nuevos parques. Entonces vamos a ver la manera, si podemos armar un fideicomiso, si podemos armar un fondo con inversores, porque el negocio de los parques es un buen negocio, el negocio de la tierra en el parque es un buen negocio, el desarrollo de galpones y demás es un buen negocio. Entonces pensamos que podemos, de alguna manera, buscar el financiamiento desde un fondo apelando a capitales privados. Más allá de la subsistencia o no de la NER, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Pero muy interesante porque, claro, como decías, por un lado es negocio, pero por otro lado, para que ese negocio sea negocio, la inversión es muy grande que se necesita y de recupero en el largo plazo. Entonces, pocos desarrolladores tienen esa espalda para hacer todas las obras de infraestructura que se necesitan y, bueno, entonces en este fondo pueden participar, incluso, tal vez, no sé, minoristas también, vaya a saber. Bueno, vamos a seguir el proyecto, me encantó que lo contaras acá al aire. Buenísimo, gracias. Sí, la idea es un poco esa, desde grandes inversores que ya están en el tema hasta pequeños inversores que en las localidades, vos sabes muy bien que existen, que a veces se vuelcan a departamentos y demás, bueno, interesarnos para que vuelquen sus fondos al financiamiento de actividades dentro de los parques y del desarrollo del parque. Totalmente. Rodolfo, muchísimas gracias por la comunicación. Te deseo a vos, Florencia, por supuesto, que siempre está ahí llevando adelante toda la parte ejecutiva, como directora ejecutiva de APIA, todo el equipo. Muchísimas gracias por siempre facilitar mi información y estar atentos si desde Conexión Parques tenemos alguna consulta. Así que muchas gracias por esa disponibilidad y feliz año. Que sea un buen año para todos. Gracias por lo que estás diciendo. Más allá de la amistad que tenemos nosotros contigo, yo primero desearle un buen año 2024 a tu audiencia, eso por un lado, luego también desearte lo mismo a vos, a tu equipo, felicitarlos nuevamente por lo que están haciendo y alentarnos a que sigan creciendo y que por supuesto cuentan con el amplio apoyo de APIA para todo aquello que haga a la comunicación y que esté en el radar de ustedes. Así que nada, también muy, muy, muy feliz año y bueno, a seguir creciendo. A seguir trabajando y creciendo. Ojalá que el 2024 podamos avanzar todos en este sentido. Así que muchísimas gracias por tus palabras y feliz año. Gracias, igualmente feliz año. Hasta siempre. Hablábamos con Rodolfo Gámez, presidente de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos. No se vayan.